Camaradería que siempre me llena de orgullo verlos y sentir que estoy rodeado en principio de amigos, de grandes amigos y muchos de ellos veteranos de guerra de Malvinas. Hoy estamos acá, un 25 de mayo, no hace falta excedernos mucho en la referencia a la fecha, pero fue donde se inició el camino de la libertad de nuestra patria que culminó allá en 1816. Todos conocen cómo fue el proceso, así que me parece que no corresponde que en este momento haga referencia al mismo. Pero, un 25 de mayo, hace 42 años, un grupo de hombres estaba en las Malvinas. Había un regimiento allá en Darwin preparándose para muy pronto entrar en combate y estar dispuesto a ofrecer la vida por la patria, como muchos lo hicieron. Recordar eso a mí me pone la piel de gallina. Cómo me hubiera gustado estar en esa situación que lamentablemente el destino me lo impidió. Combatieron heroicamente, hasta la máxima resistencia. Y después de combatir arduamente, recién le pusieron las armas. Un día como hoy, también, una alerta le avisó a las fuerzas aeronavales que se habían avistado dos portaaviones. Allí salieron gente de la Armada, con los superetendal y los visiles exocentes. Y en una acción heroica también, hundieron, un día como hoy, hace 42 años, a la Tati Conveyor, que traía la mayor cantidad de elementos logísticos que podía disponer el enemigo, hundiéndose con él, pertrechos, helicópteros, armamento, que hicieron que se demorara varios días el inicio de las hostilidades. O sea, nuestro homenaje también a la Armada, también a la Fuerza Aérea, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura y a los heroicos civiles veteranos del Escuadrón Fénix. Y a todos los civiles, que muchas veces se nos olvida que estuvieron allá y estuvieron durante toda la campaña haciendo que funcionaran los servicios, que funcionaran los transportes navales, realidad, etcétera, etcétera. O sea, ese 25 de mayo, después del 1810, creo que es el otro 25 de mayo que tiene que estar en el corazón de todos los argentinos. Entonces, por todos los héroes que desde 1810, en esa azonada cívico-militar, donde las Fuerzas Armadas tuvieron una preponderancia muy grande, a tal punto que el jefe de los patricios fue nombrado presidente de la Junta. O sea, la importancia allá, el ejército que nació con la patria misma, podríamos extender a las Fuerzas Armadas, que nacieron con la patria misma. Y a partir de eso, todos los 25 de mayo, siempre se recordó esta jeta, hasta 1982, donde para mí fue la segunda fecha de recordación de este 25 de mayo. Por todos los patriotas que dieron su vida, que estuvieron dispuestos a darla, y aquellos que sin haber ido, hubieran deseado poder hacerlo, vamos a hacer este brindis, diciendo todos juntos, por favor, ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y gracias a nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!